MINNA DALE DEMO 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 Escucho esa voz que me dice Sigo intentando Toma el mando Que todo el esfuerzo viene recargado Camino enfocado A pesar de todo Busca el modo Voy codo a codo Estoy conectado Mi esencia Mi mente Mi fe Sigo coherente Y de pie No tropecé Supiendo los puños Yo sepito un burbullo Si el chisme incoherente Que me desconcentra Nada es aparente Subiendo la grada Alejada, utopía cerrada Que vuelve cargada Sigue marcada, mirada Aceptada, gritada Soñada, empañada Mi vida se vuelve sagrada Mi alma se siente salvada Llego profuso Iluminado, adornado Preciso y difuso La mente está puesta a llenar Aplicar, detectar Y sanar lo confuso Vivir y aprender del error Yo cada día lo hago mejor Soy el testaferro Que siempre está atento Sublime escritor superior Sigo atento Voy creando mi sustento Soy el testaferro El guerrero del error Voy inmune Reforzado Sin gloria Y con honor Mi pasión Mi canción Como balas de cañón Sigo atento Voy creando mi sustento Soy el testaferro El guerrero del error Voy inmune Reforzado Sin gloria Y con honor Mi pasión Mi canción Como balas de cañón Escucha esa voz Que me dice Escupe del miedo Causa repuelos Y muchos se ponen Tú no te cuestiones O te pongas peros Anda ligero Siente te entero Combate Levantate y lucha No digas nada Solo escucha La vida te trajo conflicto Salimos invictos Una proyección Mis ojos cerrados Apenas misión Se traza el mapa Crece la mata La angustia rebaja Se aleja a las ratas Viene masaje Reja el rebaje Mira el paisaje Versátil volatil Se vuelve fácil Voces prendidas me salvan Logran que mi ingenio se abra Siente el voltaje del viaje Mensaje salvaje A través del lenguaje Que forma el anclaje De este personaje La mira está lista Prepara el cañón Dispara destruye toda confusión Yeah Dispara destruye toda confusión Yeah Sigo atento Voy creando mi sustento Soy el testaferro El guerrero del error Voy inmune Reforzado Sin gloria y con honor Mi pasión Mi canción Como balas de cañón Sigo atento Voy creando mi sustento Soy el testaferro El guerrero del error Voy inmune Reforzado Sin gloria y con honor Mi pasión Mi canción Como balas de cañón Vivo al presente De frente Me cansa el bullice Realmente Soy diferente Es evidente No hay nada que me represente Este es mi ambiente Elocuente No me cuentes nada No me importa tu mirada Aquí tu guardada queda silenciada La puerta cerrada Sigo atento Voy creando mi sustento Soy el testaferro El guerrero del error Voy inmune Reforzado Sin gloria y con honor Mi pasión Mi canción Como balas de cañón Sigo atento Voy creando mi sustento Soy el testaferro El guerrero del error Voy inmune Reforzado Sin gloria y con honor Mi pasión Mi canción Como balas de cañón Un minuto Un minuto Soy el bien Un minuto Un minuto Gracias por ver el video.